Estamos con Cristina Cantrero tras la victoria de Celta-Zorca entre Azba y Áviles. ¿Qué valoración nos puedes hacer del partido, Cristina? Bueno, yo creo que hemos sido capaces de entrar muy serias al partido, de ir rompiéndolo como a poner el primer cuarto. Y bueno, cuando ya hemos sido una vingada, hemos tenido 20 puntos. Yo creo que nosotros hemos conformado un poquito, nos ha faltado un poquito más de ritmo. Y a partir, ya casi final del segundo cuarto y toda la segunda parte, ha sido bastante intercambio de canastas. Y bueno, sí que me hubiese gustado un poquito más, pero bueno, hay veces que no puede ser. Y bueno, yo creo que está por el equipo, por conseguir una más, por seguir la racha. Y bueno, que participe también todo el mundo, que se lo merece, que en el día a día están trabajando muy duro y ayudando muchísimo al equipo, tanto Andrea, Lucía, Carla. Y el poder participar también del conjunto y el poder participarte para todos. Entonces, bueno, contenta, por todo. En esa misma línea, Iciar nos valoraba que siendo un gran primer tiempo, quería más. O sea, esa ambición de haber encajado 40 puntos en la segunda mitad, muestra un poco la ambición de este equipo. Sí, a ver, es nuestra idea. Y así un poco la crítica, la autocrítica que hemos hecho todos al final. Está bien, porque consigues una buena victoria, pero te queda un poquito de... que nos han faltado cosas. A nosotros no nos pueden meter 40 puntos en dos tiempos. Es una de nuestras filosofías. Entonces, claro, si no lo consigues en tu línea, pues te quedas ahí un regusto un poquito amargo. Pero bueno, entiendo que partidos que vienen así y nada, para qué se giren en el entreno. Y hoy ya pasó, una victoria más y contenta. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros.